Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice a la vida, Señor, Dios mío, que grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criadoras. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Despedidas el aliento y respiras, y vuelve a ser tu honor. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.